A ver, ¿qué voy a hacer? Hoy estoy con mi hermano pequeño y voy a hacer el tag de los hermanos. ¿Estás preparado para salir aquí? Vale, zapatillas. A ver, ¿cuántos años lleváis? 14. 14 años y medio nos llevamos. Y son calcados. Yo soy más mayor que él. Es que él vino de penalti. Hay que hay otros medios. El segundo fue un embalazo muy deseado. La segunda, ¿quién es más listo de los dos? Hombre, yo por supuesto. A ver, yo no creo que sea más listo que él, pero tampoco... Yo tengo más carreras que él, pero este no es... No soy tonto. Este no es tonto. Es inteligente, vamos. Venga, ahí no voy a responder yo. Sí, hombre. ¿Cuál de los dos es más guapo? Hombre, eso salta a la vista. Si son iguales. A ver, hay que explicar las cosas. Yo, a ver, yo y José Manuel nos parecemos más físicamente. Nos confunde la gente un poco. Pero sí que es verdad que él tiene mejor... Yo estaba gordo como un badoco. Y él tiene mejor cuerpo que yo, eso es verdad. Bueno. A ver cuando digas... Pero bueno, es cuando tenga mis años va a ser más parecido a mí. Sí. Es lo que quiere. Si se quita el bigote, claro. Porque el bigote ese que lleva de Freddie Mercury no es muy normal. Es el bigote del tío Manolo. A ver. Venga, otra. ¿Qué es lo que más te molesta del otro? Poco, porque no lo veo. Esta pregunta con Víctor sí funciona, pero con nosotros no funciona mucho. A ver, yo no me molesta tampoco. Es muy pasota, entonces es una cosa que es buena y mala. Es pasota, pero por una podéis decir, joder, es un pasota, es una cosa mala. Pero luego también es una cosa buena porque va lo suyo y no se mete con nadie. Entonces no es una cosa mala. A ver. ¿Qué es lo que más te ha pasado? Me hago el momento que recordáis juntos. Yo creo que cuando era pequeño. Cuando era pequeño que lo llevaba. Bueno, bueno. También los del McDonald's. Bueno, yo lo llevaba el McDonald's de pequeño y cuando íbamos... A ver, en mi pueblo... Vamos, no comen. No. Oye, no te pases asquerosa. Que cuando eran pequeños yo me acuerdo un momento muy gracioso con él fue cuando estábamos en la Casa de la Cultura y yo tenía una novia, Alicia, y yo me iba y él se quedaba con mi novia y tenía este 3-4 años y le decía, oye, si te cansas de mi hermano puedes ser mi novia. ¿No te acuerdas de eso? 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 Y luego vení y me decía, Alicia, ¿qué me ha dicho tu hermano esto? Y yo, ¿cómo? Claro, como veía que era mi novia, este quería también ya la que ella... Esto es una escopeta, ¿eh? Esto es una escopeta, ¿eh? Esto es una escopeta. A ver. ¿Qué peor momento que habéis pasado juntos? ¿Qué peor momento? Cuando nació Víctor. ¡No estaba! José Manuel... Es mentira, es mentira, pero me lo imagino. Bueno, pues tampoco hemos tenido tiempo a pasar muy malos momentos. ¿Cuando murió la abuela? Cuando murió la abuela, posiblemente sí. Porque ese momento sí que ha sido fastidiado. A ver, ¿algún apodo entre vosotros? ¿Tú tienes algún apodo? No, la verdad que no. ¿No te llaman nada en el pueblo a ti? ¿No? ¿Mi apellido? Quindos. Siempre nos han llamado Quindos. Es verdad, en el colegio a mí siempre era Quindos. Luego ya no tanto, en la universidad también, pero como aquí en el pueblo son todos Quindos, el 50%, pero bueno. No es mucho de motes ahora tampoco el pueblo, yo creo. No es mucho de motes. Se llama más de motes cuando mi hermano... Sí, en mi época. Sí, ahora la gente ya no... Porque ahora te llaman algo y le pegas una hostia y arranca la cabeza. A ver. A ver. Vi algo que tu hermano puede hacer y tú no. Buf, arreglar un coche. Yo no puedo. ¿Qué puedo hacer yo que tú no puedas? Un largo buceando igual. Yo qué sé. Cuidar las plantas. También. Bueno, bueno. Bueno, cuidado. Qué bueno, bueno. Que el jardín es de toda hora. A ver. ¿Quién es el más madrugador? Hombre. A ver, en esta casa aquí no usan despertador. Está mi madre, el que llama cinco veces y el que sale, sale y el que no lo deja, se va a andar y él lo deja y ya amanecerá. Esta amanece. El otro, el otro, el otro si lo dejan ahí está dormiendo hasta el día de mañana. Ya a mí siempre que me viene a llamar estoy despierto. Aunque sea como una cosa y medio abierta. Claro, pero es que hay veces que te acuestas y ya te viene a llamar. Venga, la última. ¿Quién es el más querido? Uf, yo creo que él. Depende por qué. ¿Por la abuela o Zairo? Sí, por la abuela sí. Pero no, pero yo creo que él. Es el pequeño. Claro. Ya está, ¿no? Ya está, ya ni más preguntas. Bueno, venga. Ahora tengo... Ahora no sé cuándo me das los 100 euros y ya me voy. Sí me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Dame un saludito a la cámara. Venga, anda. Ya sabéis. Nos vemos. Chao.